Buenas noches, en Santander nos une trabajar por un departamento que lidera grandes iniciativas que hoy lo consolidan como una región ejemplo a nivel mundial y nacional. Esto es Adelante Santander, el programa institucional del gobierno de Didier Tavera Amado. Bienvenidos. Con éxito se llevó a cabo durante dos días el Gran Foro de Biodiversidad de Santander. Secretaría del Interior lideró el Comité Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes. Hasta el 11 de febrero están abiertas las convocatorias para la conformación del Consejo Departamental de Cinematografía. Autoridades adelantan en Santander una ruta de atención para prevenir y denunciar casos de violencia contra la mujer. En Barranca Bermeja, los gobiernos nacional y departamental inauguraron una nueva obra de infraestructura educativa. Gobierno departamental ha gestionado importantes recursos del Sistema General de Regalías para el Desarrollo Regional. Con el apoyo de Inder Santander, deportistas santandereanos se preparan para su participación en los próximos Juegos Nacionales 2019. Lo más comentado de la semana es la realización del Foro de Biodiversidad de Santander, donde se dieron a conocer los resultados de la exploración científica y social de Santander Bio. Proteger el medio ambiente y descubrir la biodiversidad del territorio consolidan un Santander sostenible. En el Foro de Biodiversidad de Santander, que se realizó el pasado 7 y 8 de febrero en el Auditorio Principal de la UIS, se dieron a conocer los resultados de la exitosa expedición Santander Bio. Un proyecto que emprendieron la Gobernación de Santander, la Universidad Industrial de Santander y el Instituto Alexander von Humboldt para descubrir y caracterizar la fauna y flora del departamento. Aquí una participación realmente muy importante en lo que tiene que ver con el foro, que entre otras cosas pretendía hacer una entrega física, ya material, vivencial, de lo que obtuvimos en desarrollo de la expedición. A través de estas presentaciones a manera de panel, de manera magistral, le vamos a poder contar a todos los santandereanos y al mundo entero lo que tiene Santander en biodiversidad. Se lanza en el marco del foro el sistema de información bio, que es un sistema de información exclusivo para el departamento de Santander, que pudiera ser consultado y pudiera ser usado finalmente en beneficio de las instituciones académicas y de los profesionales que nos dedicamos al tema ambiental en el territorio. Con un arduo trabajo investigativo en tres ecosistemas estratégicos de los municipios de Cimitarra, Santa Bárbara y el Carmen del Chucurí, Santander pasó de tener 6.942 especies registradas a 9.436. En este foro, el gobernador de Santander reveló el descubrimiento de una nueva especie para la ciencia, el cangrejo de agua dulce. Tal vez el mayor anuncio que tenemos hoy es el cangrejo naranja, que es único en el mundo, es una especie para la humanidad lo que se ha descubierto en el municipio del Carmen de Chucurí, en la vereda La Belleza. Surtió todo ese proceso de validación, no solamente por los expertos del fútbol, por los expertos nacionales, sino también que tuvo que haber sido validado por referentes internacionales que pudieron decir que realmente es una especie única en el mundo. Indudablemente se trata de un hallazgo que es simbólico en términos de la riqueza que todavía hay por descubrir en los ríos y en los ambientes del departamento. En cada uno de estos sitios hemos encontrado especies nuevas de muchos grupos distintos, en particular este cangrejo es muy emblemático porque lo encontramos en varias de las localidades donde trabajamos, es una especie que la gente documenta, que ha usado históricamente y es un cangrejo de una belleza extraordinaria, es un cangrejo naranja que yo creo que se puede terminar convirtiendo casi que en un emblema de lo que ha sido Santander Río. En este espacio participó la comunidad educativa, científica, los medios de comunicación y se contó con la asistencia de ponentes nacionales e internacionales que resaltaron el trabajo colaborativo de los más de 60 profesionales que lograron dejar un legado único para la historia de la biodiversidad de Santander. Santander está dando el primer paso acá en Colombia, un gran banco de tejidos, una gran importancia en la investigación nacional e internacional. Para mí fue una gran sorpresa, en Brasil es difícil tener un gobernador así que sabe hablar tan profundamente acerca de la riqueza de su propio departamento, de su propia región, desde el punto de vista de los campesinos, de las diferentes regiones que tiene. Muy importante para Santander, muy importante para Santander, muy importante para nuestro gobierno haber hecho este aporte en estos cuatro años, ser el segundo territorio de Colombia que tiene mayor número de especies datadas científicamente en donde se conozca de la realidad de la biodiversidad de un territorio del país es un gran logro. Así mismo, el enfoque social de este proyecto permitió que las comunidades interactuarán con la naturaleza y se involucraran aún más en el intercambio de conocimientos, fortaleciendo el trabajo realizado en Santander Bio y demostrando que esta región tiene un gran potencial para dejar una huella indeleble en la biodiversidad nacional y mundial. Promover la sostenibilidad ambiental y mejorar la calidad de vida de las familias santandreanas, brindándoles eficiencia y una prestación responsable e integral de los servicios públicos, es una apuesta permanente del gobierno departamental. Es así como actualmente la empresa de servicios públicos de Santander, enfocada en la implementación de mejores prácticas operativas, la seguridad de la población y el uso adecuado de los recursos naturales, lidera el desarrollo del programa de mejoramiento de la calidad del agua que llegará a todas las provincias de la región y se realizará en 60 municipios vinculados al Plan Departamental de Aguas. Este proyecto que busca mejorar el índice de riesgo en la calidad del agua ya se ha realizado en los municipios de Aratoca, Barichara, California, Capitanejo, Carcasí, Charalá, Charta, Concepción, Coromoro, Curití, Enciso, Macaravita, Málaga, Matanza, Molagavita, Ocamonte, Palmas del Socorro, San Andrés, El Socorro, Suratá, Tona y Betas y consiste específicamente en asistencia técnica a los operarios de las plantas de tratamiento de agua potable en los diferentes municipios, la realización de un diagnóstico del estado actual de la operación y de la infraestructura de las diferentes plantas de tratamiento de agua potable, dar recomendaciones pertinentes que contribuyan al mejoramiento de la prestación del servicio, así como al proceso de potabilización del recurso hídrico en cada una de las plantas visitadas. De esta manera, en Santander el gobierno departamental trabaja arduamente para lograr la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta las características locales de cada municipio y así garantizar el crecimiento de la cobertura y el mejoramiento en la calidad de los servicios en todo el territorio santandereano. En el Palacio Amarillo se llevó a cabo el Comité Intersectorial para la Prevención del Recritamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes. Priorizar los derechos de los menores consolidan un Santander seguro. El Secretario del Interior lideró la realización del Comité Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes, CIPRUNA, junto a la Fuerza Pública, ICBF, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y otras entidades, con el objetivo de construir el Plan de Acción para el 2019 y seguir garantizando la protección y los derechos de los menores en el departamento. El derecho de los niños prevalece sobre los demás y que ha sido un mandato constitucional también de la misma Corte. Estas líneas de acción serán un trabajo mancomunado para que nuestros niños no se nos desvíen a las drogas, no se nos desvíen a la violencia, que los podamos cuidar y los podamos abrazar en toda la institucionalidad de nuestro departamento de Santander. Igualmente durante este comité se socializó la programación que se desarrollará durante la conmemoración del Día Internacional contra el Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de grupos al margen de la ley, que se celebrará el próximo martes 12 de febrero. Estaremos presentándoles unas campañas también que vamos posteriormente a dialogar en nuestro comité y que las haremos en todas las provincias de nuestro departamento. De esta manera en 2019, la Administración Departamental continúa desarrollando acciones efectivas que velan por la seguridad y la construcción de paz en la región. de la región de la región. Es momento de una pausa en Adelante, Santander. Hasta el 11 de febrero están abiertas las convocatorias para la conformación del Consejo Departamental de Cinematografía. La Secretaría de Cultura y Turismo es una invitación a los santandereanos para que participen en la convocatoria que elegirá a los representantes del Consejo Departamental de Cinematografía. Un Santander culto rescata el legado histórico regional. Hasta el 11 de febrero estarán abiertas las convocatorias que realiza la Secretaría de Cultura y Turismo para que artistas, organizaciones, creadores, investigadores, gestores sociales o miembros de la comunidad puedan hacer parte del Consejo Departamental de Cinematografía 2019-2020. En este espacio ustedes podrán participar mediante el envío de la información hasta el lunes 11 de febrero 5 de la tarde en la Gobernación de Santander. Cada persona que se postule deberá cumplir con requisitos como experiencia igual o superior a tres años en el sector, ser colombiano, mayor de edad, contar con una carta de aval o delegación de representación de alguna entidad u organización y una carta de postulación donde se asuma el compromiso con los deberes y derechos al ser elegido. Entendemos y sabemos que este sector requiere seguir fortaleciendo, generando estrategias como las que se han generado y el apoyo a las diferentes películas como Armero, películas como Pariente que han tenido un reconocimiento nacional y los diferentes festivales nacionales e internacionales de cine que se realizan en nuestro departamento de Santander. Por un Santander más culto, más equitativo y feliz los invitamos a participar en esta convocatoria para el Consejo Cinematográfico 2019-2020. La formación del Consejo Departamental de Cinematografía es una apuesta de la Administración Departamental por creer e impulsar el talento de todos los habitantes de la región, consolidando así a Santander como un ejemplo a nivel nacional en desarrollo artístico y cultural. El gobierno departamental y autoridades trabajan de la mano para desarrollar acciones que disminuyan los índices de violencia contra la mujer. Un Santander equitativo trabaja en las bases de una región que rechaza la violencia de género. En un trabajo articulado entre la Gobernación de Santander y entidades públicas y privadas, se busca erradicar cualquier tipo de maltrato físico, verbal o psicológico hacia las mujeres en el departamento. Para esto han establecido una ruta de atención que permita prevenir, denunciar y tomar medidas correctivas frente a los casos que se puedan presentar. Hoy les contaremos cuáles son los pasos que se deben seguir para denunciar cualquier tipo de maltrato hacia la mujer. Mi nombre es Flor del Carmen Gutiérrez. Desearía saber cuáles son los pasos que debo seguir para denunciar un caso de violencia contra la mujer. Atendiendo a la pregunta que nos hace la señora Flor del Carmen, queremos contarle que el caso de violencia de género se puede resolver de la siguiente forma. Primero, hacer una llamada a la línea 155, es una línea exclusiva para casos de violencia de género atendida por la Policía Nacional, donde se va a brindar orientación jurídica o psicosocial para poder atender el caso como se debe. Segundo, se puede acercar a la comisaría si es que quiere establecer una denuncia de tipo civil o administrativa o a la fiscalía si la denuncia que se quiere hacer es de tipo penal. Y tercero, si su caso no ha sido resuelto en el tiempo requerido, se puede acercar a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría o a la Procuraduría General de la Nación. Desde la administración departamental de nuestro gobernador, el doctor Didier Tavera, estamos trabajando muy fuerte en la ruta de atención a violencia de género y para esto hemos establecido un convenio con la fiscalía donde tenemos un personal atendiendo exclusivamente casos de mujeres violentadas y obviamente aquí vamos a poder recibir orientación jurídica y psicosocial a quienes deseen hacerlo. La imagen de la semana fue protagonizada por los gobiernos nacional, departamental y municipal durante la inauguración del Colegio Agropecuario La Fortuna Fase 1 en el municipio de Barranca Bermuda. Ejecutar acciones en pro de la formación académica impulsan un Santander educado. Esta es una de las obras que nos gratifica. Si esta obra no hubiera contado con el respaldo del gobierno departamental, si no hubiéramos trabajado mancomunadamente en la administración municipal de Barranca Bermeja y la gobernación no hubiera podido ser realidad. El gobierno departamental le dio el respaldo a la administración municipal y hoy es una realidad esta obra que merece el reconocimiento del gobierno nacional porque como ustedes pueden ver esta es una obra en óptimas condiciones. Desde el 1 de noviembre de 2018, Inés Andrea Aguilar asumió el cargo como nueva Secretaría de Educación, quien durante los 100 primeros días de gestión ha liderado distintas iniciativas como el primer encuentro de rectores, la matriculatón y el inicio del programa de alimentación escolar PAE 2019. Con la caracterización que teníamos en la última semana de enero, iniciamos las entregas de complemento el 4 de febrero, a la cual el equipo PAE de la Gobernación de Santander y la Secretaría de Educación, con su equipo de asesores, le hicieron un acompañamiento, le hemos hecho acompañamiento durante esta semana y lo seguiremos haciendo durante la ejecución de todo el programa. Asimismo, esta Secretaría se ha planteado continuar con la entrega de becas, el mejoramiento de la infraestructura para la comunidad educativa, una ambiciosa agenda de proyectos y nuevos retos que contribuirán de manera significativa con el crecimiento educativo de Santander durante el 2019. En los últimos 100 días hemos hecho una inversión muy importante en infraestructura educativa por el orden de los más de 1.500 millones de pesos. Otorgamos un total de 260 becas en esta vigencia. Ahora, la dotación de internados y semi internados que se hizo finalizando el 2018 asciende a los más de 500 millones de pesos. El gobierno departamental garantiza el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes para formar santandereanos comprometidos con ideales de paz, convivencia y tolerancia que se identifiquen con la cultura regional. Es momento de una pausa, pero ya regresamos con más de adelante, Santander. Gobierno departamental ha gestionado importantes recursos del Sistema General de Regalías para el desarrollo regional. La cifra de la semana son los recursos provenientes del Sistema General de Regalías que han sido aprobados desde 2016 en el gobierno de Didier Tavera Amado. Un Santander competitivo invierte en el progreso y desarrollo regional. Gracias a la gestión del gobierno de Didier Tavera Amado desde 2016, a través de la Secretaría de Planeación, se han aprobado más de 273 mil millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías. Recursos que han sido invertidos en 68 proyectos, impactando de manera eficaz el desarrollo de diferentes sectores como infraestructura, agua potable y saneamiento básico, vivienda, educación, entre otros. La financiación de estos proyectos se ha realizado desde los distintos fondos del Sistema General de Regalías, que son asignaciones directas. Se han aprobado más de 165 mil millones de pesos para 51 proyectos que benefician a municipios como Galán, El Socorro, San Vicente de Chucurí, Aratoca, Cabrera, Páramo, Barbosa, Charta y otros, con proyectos como la construcción de la Plaza de Mercado en Zapatoca y el fortalecimiento de la conectividad digital en instituciones educativas oficiales del departamento. Fondo de Compensación y Fondo de Desarrollo Regional. Se han aprobado más de 73 mil millones de pesos para ocho proyectos beneficiando a municipios como Gámbita, El Playón, Bucaramanga, Tona, entre otros, con proyectos como la recuperación y obras de mitigación de los taludes ubicados en los barrios Santander y Nariño de la capital santandereana. Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se han gestionado recursos por más de 62 mil millones de pesos y se han aprobado seis proyectos que benefician a la Universidad Industrial de Santander, a las Unidades Tecnológicas de Santander y por primera vez en la historia a la Unipaz, con proyectos como el diseño de sistemas productivos sostenibles en Barranca Bermeja, Santander Bio y el desarrollo de nuevos procesos y productos para la valorización del musílago y granos de cacao. Cerca de 95% de los recursos gestionados de este fondo son ejecutados por las universidades. OCATPAS. Se han aprobado más de 8 mil millones de pesos para cinco proyectos que benefician a los municipios de Landazuri, Coromoro, La Belleza y Zucre. Cada una de estas inversiones mejora la calidad de vida de los habitantes, demuestra el avance y la exitosa gestión de los recursos de regalías que ha hecho el gobierno de Santander nos une para construir un departamento competitivo, educado, sostenible, equitativo, culto, sano, seguro y feliz. Dinamizar la economía de la región e invertir de manera oportuna a través del recaudo del impuesto vehicular en las diferentes obras que durante este año se ejecutarán en los 87 municipios del departamento es una de las apuestas del gobierno seccional. Por ello, se otorgará un incentivo del 15% de descuento por pronto pago a los contribuyentes que realicen el pago oportuno de la vigencia 2019. La proyección para este año estimada es en 100 mil millones de pesos. Importante decirle a los santandereanos que esta es la plata que ayuda a financiar gran parte de todo el paquete de obras que tiene previsto entregar el señor gobernador al cierre de esta vigencia y que adicionalmente los municipios se benefician del recaudo del impuesto vehicular en un 20%. La primera fecha a vencer corresponde a las placas terminadas en 1 y 2 y la última corresponde a las terminadas en 9 y 0. Los pagos se pueden realizar en las entidades bancarias, las direcciones de tránsito del área metropolitana, Casa del Libro Total y a través de las páginas web de la Gobernación de Santander www.santander.gov.co y de liquidación de impuestos de vehículos de Santander iuva.syc.com.co El calendario de vencimientos está el 5 de marzo hasta el 7 de mayo. El próximo vencimiento es el de las placas 1 y 2, que es el 5 de marzo. Invitar a todos los contribuyentes que aprovechen este incentivo del 15% por pronto pago en el impuesto vehicular. En 2019, la Administración Departamental continúa trabajando en el fortalecimiento de herramientas que contribuyen a la competitividad e impulsan el crecimiento socioeconómico del territorio santandereano. El director del Instituto Departamental de Recreación y Deporte hizo seguimiento a la preparación de los deportistas que representarán a la región en los XXI Juegos Nacionales 2019. Un Santander sano apoya el talento deportivo de su población. Departamental de Recreación Hoy le estamos haciendo y le estamos transmitiendo a nuestros deportistas santandereanos el compromiso que tiene el Inder Santander con todos ellos, con nuestros entrenadores y dándoles la garantía que cuentan con el apoyo permanente del Inder Santander. Estamos llegando a los campos de juego, transmitiéndoles ese mensaje de parte del señor gobernador y dándoles la tranquilidad a ellos que van a contar en este año con todo el apoyo del Inder. ¡Gracias! ¡Gracias! La Secretaría de Salud Departamental lideró la reunión con las secretarías de salud de Florida Blanca, Girón y Bucaramanga para revisar el plan de trabajo de la Agenda Metropolitana de Salud para 2019, una estrategia pionera en Colombia que busca articular los esfuerzos por mejorar la salud y la calidad de vida de toda la población del área metropolitana de Bucaramanga. ¿Por qué trabajamos en la Agenda Metropolitana? Temas puntuales de la salud. Conmemoraciones que más que la conmemoración ese día es hacer unas salas situacionales donde llevamos expertos en temas muy puntuales. Con esta iniciativa, un equipo de trabajo de cada uno de los municipios estará en parques, centros de salud y establecimientos educativos concientizando sobre todo los cuidados que se deben tener para prevenir las diferentes enfermedades y crear hábitos de vida saludables. La invitación de los santanderianos, estemos atentos a la Agenda Metropolitana que es una estrategia más de nuestro gobernador, el doctor Díaz Alberto Tavera Amado, de la doctora Priscila, nuestra gestora social, para seguir trabajando fuerte por la salud de los santandereanos, por tener cada día un Santander mucho más sano con cada una de esas acciones que vamos a llevar en el año 2019. Estas acciones de la Administración Departamental garantizan el acceso a los servicios de salud de los santandereanos, llevando bienestar, seguridad y desarrollo integral a cada rincón del departamento. Llegamos al final de esta emisión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo domingo a las 7 pm por el Canal TRO. Vamos adelante porque Santander nos une. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!